Una de las sedes de Tecnalia en el Parque Tecnológico de Donostia San Sebastián acogió la sexta edición del Premio de Periodismo, Investigación e Innovación Tecnológica. La Corporación Tecnológica Tecnalia ha organizado esta nueva edición bajo el lema Innovación para la Sociedad, con el fuerte compromiso de acercar la brecha existente entre la ciencia y la tecnología y la ciudadanía. De los más de 200 trabajos periodísticos presentados, cuatro fueron los premiados en las diferentes categorías, a sumar a las dos menciones especiales realizadas a Sendos Trabajos. Personalidades del mundo de la empresa, así como de los medios de comunicación, se dieron cita en las instalaciones de Tecnalia del Parque Tecnológico de Ipuzkoa, comenzando la jornada con una visita guiada por diferentes departamentos, donde se desarrollan prototipos, robots destinados a la industria o avances en la biotecnología. El director general Joseba Jaureguizar dio arranque al acto apelando una vez más a la importante labor que los medios de comunicación deben realizar para reducir las distancias existentes entre la tecnología y la sociedad. Pero ello hace que tengamos que trabajar de forma conjunta todos nosotros. Y este que hacemos es un pequeño hito de relaj, de estar entre amigos, para tratar de difundir, como he dicho antes, el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra sociedad. Es el momento de reconocer a los periodistas que nos están ayudando en esta labor. Trabajo y labor que es, como digo, muy necesaria para que esa brecha entre el ámbito de la ciencia y la tecnología y la sociedad se acorte. La primera mención fue para Rosa Martín Tristán por el reportaje La ciencia, agente solidario de las hambrunas, publicado en El Mundo el 14 de mayo de 2012. El reportaje hace un repaso a las aportaciones que desde la ciencia y la tecnología se han hecho para paliar los efectos de las hambrunas. El pasado año casi 4.000 periodistas perdieron su empleo. Yo fui una de ellas. Después de 21 años en El Mundo tuve que decir adiós a mi puesto de trabajo días después de publicar este reportaje. Sin embargo, estoy convencida de que el periodismo tiene futuro, porque sin él no puede haber una información veraz e independiente. No puede haber una sociedad más libre y más sabia. En definitiva, creo que sin periodismo no hay democracia, como sin inversiones en investigación y en desarrollo no hay futuro. El equipo del programa Estépticos, con su presentador a la cabeza, recogieron la mención por su reportaje Modificación genética, emitido el 24 de octubre de 2011 en ETV2. Hay que apostar por la divulgación, pero más que por la divulgación, por la popularización, por llegar a la gente de la calle. Si no, esa gente se opondrá a los avances de la ciencia y la tecnología. Señores, ha llegado el momento de que los científicos salgan en programas como Estépticos y en otros programas de televisión, de radio y en la prensa para dar la cara cuando alguien dice los transgénicos son malos, las ondas de telefonía provocan cáncer o yo puedo curar el SIDA imponiendo las manos. Los premios dotados con 4.000 euros en cada una de sus categorías comenzaron con la correspondiente a los medios escritos, en la que Fernando Goitia y su reportaje Exportar y más de Sí Podemos fueron los galardonados. Como en toda crisis siempre hay oportunidades y ventanas que se pueden abrir, queríamos mostrar algún ejemplo de optimismo. La fórmula no es infalible, la que muestra el reportaje, donde recogemos el testimonio de varias empresas que apostando por la innovación, la inversión en tecnología y enfocando el tiro hacia el sector exterior, estaban consiguiendo prosperar en pleno temporal de la crisis. Así que si podíamos contribuir, aunque fuera una pizquita, animar a potenciales emprendedores mediante el ejemplo de otros, además de servirnos para contar historias de interés para nosotros y nuestros lectores, que es al fin y al cabo una de las cosas de las que trata nuestro oficio, pues bueno, mejor todavía. En cuanto a la categoría de radio, el premio fue para Eva Caballero, directora y presentadora del programa La Mecánica del Caracol, emitido todos los días, laborables en Radio Euskadi y disponible en EITB.com. El objetivo del programa es aprender diariamente algo nuevo, desvelar dudas, despejar mitos irracionales y acercar el conocimiento científico y tecnológico al día a día de los oyentes. Tal y como ha comentado Luis Alfonso, realmente la idea es popularizar la ciencia y hay que invitar a todos los científicos, técnicos, profesores, personas especializadas en estos ámbitos, a que pierdan el miedo a divulgar la ciencia, a hablar con los periodistas. Resulta mucho más sencillo cuando realmente hay una vocación personal, pero cuando se propone a un científico hablar de un tema de estos, realmente nada es más fácil que animarse y lanzarse al ruedo. El premio en la categoría de televisión fue para el equipo responsable del reportaje Smart City, ciudades del futuro, emitido en el programa informe semanal de la UNO de Televisión Española el 11 de febrero de 2012. Dentro de un futuro no muy lejano, el 75% de la población estará concentrado en grandes urbes y el modelo de ciudad que tenemos no va a funcionar. Pero hay que diseñar muy bien cómo es esa ciudad que se quiere construir, cómo hay que hacerlo y desde luego lo que vimos en el reportaje es que sin el trabajo conjunto de administraciones y de la empresa esto no va a salir. Las administraciones tendrán que fomentar esas nuevas iniciativas y la empresa, ustedes, las industrias, tendrán que desarrollar las herramientas para que se pueda conseguir. Son tiempos muy difíciles, pero el reto es apasionante, así que les animamos a que lo consigan y bueno, muchísimas gracias, estamos muy contentas. Por último fue el divulgador Guillermo Roa, el galardonado en la categoría de Internet por su reportaje La Esperanza Bioartificial, publicado en euskera en la web aldiscaria.elullar.org el 1 de abril de 2012. Las células madres son maravillosas y nos abre un horizonte realmente espectacular y es maravilloso y entonces es muy goloso para los divulgadores. Sin embargo, tienen muchas limitaciones, según investigamos nos damos cuenta de que no sabemos manejarlas o no funcionan como queríamos que funcionaran o como esperábamos que funcionasen, entonces de repente tienen limitaciones y entonces nos encontramos con que la gente que está, bueno, investigando, etc., con células madres nos dice, cuidado, prudencia, no hay que decir que este es un milagro, eso es un poco amarillista. José Ángel Sánchez Asiain, presidente de la Fundación Cotec y del jurado del premio, fue el encargado de dar colofón al evento. El premio quiere destacar también a aquellos periodistas que han elegido la información tecnológica como campo profesional, porque son ellos los que día a día influyen y muy decididamente en el conocimiento y actitudes de la sociedad, en este caso en relación con la mejora tecnológica. Son, por tanto, los que ponen la primera piedra en un proceso que tiene mucho de cultural, de promover la mejora de nuestra competitividad, que al final es la mejora de nuestro nivel de vida. El acto concluyó con la protocolaria foto de familia, donde también hay que destacar a las empresas colaboradoras BATS y CUSI e Ingeteam, así como al resto de miembros del jurado.